El experimentado lateral ecuatoriano Walter Ayoví en declaraciones para un programa de variedades y deportes en México, las noches de fútbol, se dio un tiempo para hablar de manera jocosa de varios detalles de su equipo, el Monterrey, pero dejando además un mensaje serio sobre su futuro en la tricolor. En miras de la competencia que tiene el cuadro de los rayados en el fútbol mexicano, Ayoví dio varios detalles de la importancia que tienen algunos partidos y la forma en la que se deben afrontar estos duelos. Hay que tener mucho carácter, ser muy inteligente para marcar, para atacar, para dar un pase, para todo el enfoque del equipo, se necesitan de muchas cosas pero lo más importante es la concentración, indicó. Al momento de ser consultado si se ve jugando un Mundial más con la selección de Ecuador, el jugador confirmó que en el caso de la clasificación a Rusia 2018 sí estaría en las canchas. Si clasifico con mi selección, aunque sea dos minutos pero juego, puntualizo. Gracias. 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 Gracias.